Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta El tiburón, loco loco, el tiburón, loco loco, dale, dale, tiburón, 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 dale, t Tú y yo, toda la noche, bailamos hasta, hasta el final. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. El silencio, los dos, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós. El silencio, los dos. Adiós, el silencio, el silencio, el silencio. Mi amor. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Tú y yo, toda la noche. Bailando, bailando, amigos, adiós. Adiós, el silencio, los dos. Bailando, bailando, amigos, adiós. Adiós, el silencio, los dos. Sí, señor, efectos especiales. Yeah, 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 sí, señor, una tentación. Yeah, yeah, yeah. Y tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche. Tú y yo a la fiesta, tú y yo. Bailando, bailando, amigos, adiós. Adiós, el silencio, los dos. Bailando, bailando, amigos, adiós. Adiós, el silencio, los dos. Bailando. Sí, señor, corona de cristales. Yeah, 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 sí, señor.